Lección del karma, a quien te traicionó, lo van a traicionar. Hoy vamos a hablar de una de las lecciones más poderosas que puedes aprender, el karma. Sí, ese principio universal que nos dice que todo lo que hacemos, bueno o malo, tarde o temprano regresa a nosotros. En este video, quiero que te enfoques en una lección muy particular del karma, quien te traicionó, lo van a traicionar. ¿Te han traicionado alguna vez? Si es así, este video es para ti, porque entenderás por qué no necesitas buscar venganza, y como el karma, de una manera silenciosa y justa, hará su trabajo. Lo que vas a descubrir hoy va más allá de las típicas lecciones sobre el karma. Aquí no solo aprenderás a soltar el resentimiento y el dolor de la traición, sino que también vas a entender cómo funciona este principio en las vidas de quienes te han lastimado. Pero eso no es todo, también te voy a explicar cómo puedes utilizar esta lección a tu favor, para liberarte emocionalmente y avanzar hacia un estado de paz interior. Así que, quédate hasta el final, porque te prometo que saldrás de aquí con una nueva perspectiva, una visión renovada y más poderosa sobre el karma. Ahora bien, la primera promesa que quiero hacerte es simple, si te quedas y prestas atención a lo que te voy a contar, no solo aprenderás a lidiar con la traición de una manera que te hará más fuerte, sino que también te darás cuenta de que quien te traicionó recibirá exactamente lo que se merece, aunque tú no hagas absolutamente nada al respecto. Increíble, ¿no? Pues atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Comencemos por entender qué significa realmente la traición. La traición no solo es un acto de deslealtad, sino que va mucho más allá, afecta directamente nuestro corazón, nuestra confianza y, sobre todo, nuestra capacidad de creer en los demás. Y, aunque sientas que no hay justicia en ese momento, hay algo importante que debes recordar, el universo no olvida. Puede que en el momento de la traición no veas cómo el karma actúa, pero te aseguro que está ahí, silencioso, esperando el momento adecuado para hacer su jugada. De hecho, la ciencia ha estudiado cómo el ser humano procesa la traición y el karma. Psicólogos como Carl Jung hablaban del sombra, esa parte oculta de nuestra psique que todos tenemos, donde guardamos nuestros miedos, traumas y secretos. Según Jung, muchas veces quienes nos traicionan están actuando desde su propia sombra, proyectando en nosotros sus miedos e inseguridades. ¿Y qué ocurre cuando no enfrentamos nuestra sombra? Exacto, se manifiesta en nuestra vida una y otra vez, hasta que aprendemos la lección. Así que, cuando alguien te traiciona, en realidad está mostrando su propio dolor interno, su sombra, y es ahí donde el karma entra en acción. ¿Y qué dicen otros expertos sobre el karma? Erich Fromm, por ejemplo, planteaba que el amor y el respeto hacia los demás son fundamentales para vivir en armonía. Quienes rompen este principio, traicionando a otros, inevitablemente se enfrentan a una vida llena de conflicto y caos. Y aquí viene una de las verdades más duras, la traición no es algo que sale barato, no emocionalmente ni espiritualmente. Quien te traicionó, tarde o temprano, sentirá en carne propia lo que es ser traicionado. Y no solo lo digo yo, hay estudios psicológicos que confirman que las personas que viven con rencor o que traicionan a otros, acaban atrayendo el mismo dolor que han causado. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Te preguntarás, ¿cómo puedo dejar de sufrir por esta traición? Y aquí es donde entra la segunda promesa de este video. Cuando entiendas cómo funciona el karma, te darás cuenta de que la mejor respuesta a la traición es no hacer nada. Sí, así como lo oyes, no hacer nada. No busques venganza, no trates de darle su merecido, porque el karma se encargará de eso. Tu único trabajo es aprender la lección, soltar ese dolor y seguir adelante con tu vida. Y créeme, quien te traicionó tendrá que enfrentarse a sus propios demonios. Recuerda esta frase que te cambiará la forma de ver todo, quien te traicionó, lo van a traicionar. Y cuando esa persona esté en esa situación, tú estarás en paz, ya lejos de todo ese drama. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que dice la psicología sobre cómo enfrentarte a este tipo de situaciones. Sigamos profundizando en lo que grandes mentes de la psicología nos han enseñado sobre las dinámicas de la traición y el karma. Freud, el padre del psicoanálisis, tenía una visión interesante sobre el comportamiento humano. Según él, las personas que traicionan actúan desde impulsos inconscientes que ni siquiera comprenden del todo. Freud hablaba del yo, el ello y el superyo, tres partes fundamentales de nuestra mente. Cuando alguien te traiciona, lo más probable es que esté actuando desde su ello, esa parte instintiva y primitiva que busca satisfacer sus deseos sin importar el daño que pueda causar. Este acto de traición, movido por impulsos inconscientes, genera un conflicto interno en la persona que traiciona. El superyo, que es la parte moral de nuestra mente, tarde o temprano reclamará cuentas. Y es ahí donde el karma comienza a cobrar su deuda. Como Freud decía, nadie escapa a sus propios pensamientos y acciones, y todo lo que hacemos tiene consecuencias, incluso si no somos conscientes de ellas en el momento. Alfred Adler, otro gran psicólogo, nos habla de la necesidad de pertenencia y de la lucha por la superioridad como dos de las fuerzas que impulsan a los seres humanos. Las personas que traicionan a menudo lo hacen porque se sienten inferiores o inseguros, y buscan ganar una especie de poder o control sobre los demás. Pero aquí es donde el karma toma su papel, el poder que alguien gana traicionando a otros es un poder falso, efímero. Adler creía que el verdadero poder viene de la cooperación y la comunidad, no de la manipulación o la traición. Aquí tienes algo que olvidas y que te va a cambiar la forma de ver todo, la traición es un acto de debilidad, no de fortaleza. Quien te traicionó no lo hizo porque era más fuerte o más astuto que tú, sino porque era incapaz de enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Y, como cualquier acto basado en la debilidad, ese comportamiento inevitablemente se vuelve en contra de quien lo ejecuta. Es solo cuestión de tiempo. Pasemos a otro punto crucial que se toca en la psicología. Contemporánea, las personas que traicionan a menudo caen en lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Esto sucede cuando alguien actúa de una manera que va en contra de sus creencias o valores y, para justificarlo, crea una serie de mentiras internas para sentirse mejor. Sin embargo, este mecanismo de defensa es como una bomba de tiempo. La mente no puede sostener eternamente una contradicción entre lo que piensa y lo que hace. Es ahí donde el karma actúa. Las personas que traicionan comienzan a experimentar ansiedad, culpa y miedo, porque en el fondo saben que lo que han hecho está mal. Uno de los mayores errores que cometes cuando te traicionan es pensar que no hay justicia. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. La justicia del karma no siempre es visible a simple vista, pero siempre está presente. Los psicólogos han descubierto que el remordimiento y el sentimiento de culpa son algunos de los castigos más severos que una persona puede enfrentar. Y ese castigo es autoimpuesto, no necesita que tú hagas nada. Las personas que traicionan, eventualmente, se quedan atrapadas en su propio sufrimiento. Mira lo que dice Walter Rizzo, un psicólogo especializado en relaciones humanas. La traición no solo rompe una relación, sino que rompe algo dentro de la persona que traiciona. Según Rizzo, las personas que traicionan a menudo subestiman el daño que se hacen a sí mismas en el proceso. Pueden ganar algo momentáneamente, ya sea poder, dinero o placer, pero a largo plazo, ese acto de traición deja una marca profunda en su psique. La traición genera una herida que no es fácil de sanar, y ese es el karma en acción. Otra figura importante que vale la pena mencionar es Vector Frankel, un psiquiatra que sobrevivió al holocausto. Frankel hablaba sobre la importancia de encontrar sentido incluso en las situaciones más difíciles. Cuando alguien te traiciona, es fácil caer en el resentimiento, pero lo que Frankel te diría es que encuentres un propósito más elevado en esa experiencia. El karma te está diciendo que te alejes de las personas tóxicas y que te enfoques en tu propio crecimiento personal. La traición puede ser dolorosa, pero también es una oportunidad para que descubras quién eres y hacia dónde quieres ir. Piensa en esto por un momento. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en el dolor de la traición, te enfocaras en lo que puedes aprender de esa experiencia? Si sigues el consejo de Frankel, te darás cuenta de que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y soltar. Y no te equivoques, soltar no significa aceptar lo que te hicieron. Significa dejar de cargar con ese peso emocional que no te permite avanzar. Y mientras tú avanzas, el karma se encargará del resto. Es importante que recuerdes que el karma no es solo una cuestión de castigo o venganza. El karma también actúa en ti. Si aprendes a soltar y a no dejar que la traición te consuma, el universo te recompensará con nuevas oportunidades, con personas que sí valoran tu lealtad y tu confianza. ¿Qué prefieres? ¿Seguir atrapado en el dolor de la traición o avanzar y dejar que el karma haga su trabajo? Tú decides. Ahora que hemos explorado cómo los psicólogos ven el impacto de la traición y el funcionamiento del karma, es momento de profundizar aún más. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos atrapados en el resentimiento? Aquí te traigo una lección clave, basada en lo que dicen expertos como Carl Jung y Walter Rizzo, soltar no es debilidad, es fortaleza. Es una de las formas más poderosas de liberarte del ciclo de la traición y permitir que el karma actúe en su propio tiempo. Jung, en particular, hablaba de la individuación, ese proceso de crecimiento personal en el que enfrentamos nuestras sombras, nuestros miedos más profundos y nuestras heridas emocionales. Cuando alguien te traiciona, tu sombra se activa, la rabia, el dolor, el deseo de venganza surgen. Pero aquí está lo crucial. Si eres capaz de reconocer esas emociones y trabajarlas, te liberas de su control. Y en lugar de enfocarte en lo que te hicieron, te enfocas en lo que puedes aprender de esa experiencia. No se trata de negar el dolor de la traición, sino de no dejar que ese dolor te consuma. Walter Rizzo lo dice, claro, el rencor es un veneno que bebes esperando que mate a otra persona. Pero, atento, porque esto que te voy a decir es lo que cambia todo. El rencor no afecta a la persona que te traicionó, te afecta a ti. Mientras tú estás atrapado en esos pensamientos negativos, la otra persona sigue su vida. Entonces, ¿por qué darle ese poder? Soltar no es perdonar en el sentido de aceptar lo que pasó, sino liberarte de la carga que te impide avanzar. Recuerda que el karma no olvida. Y cuando alguien actúa mal, tarde o temprano, el universo se encargará de devolverle lo que ha sembrado. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Hay personas que, después de haber traicionado, empiezan a experimentar una vida llena de caos. Relaciones que no funcionan, problemas de salud, fracasos profesionales. Esto no es coincidencia, es el karma manifestándose de maneras que muchas veces no vemos a simple vista. Así que no te preocupes por lo que le va a pasar a quien te traicionó, el karma se encargará de eso. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has visto a personas que traicionan, ya sea en relaciones o en el trabajo, y al principio parece que se salen con la suya? Pero, con el tiempo, las cosas empiezan a desmoronarse. Lo que en un momento parecía una victoria, se convierte en una derrota silenciosa. Esto es lo que llamamos el efecto boomerang del karma. Y aunque no lo veas inmediatamente, la energía que alguien proyecta, ya sea positiva o negativa, siempre vuelve a esa persona. Esto es algo que olvidas, y por eso no lo haces, en lugar de esperar que el karma actúe de inmediato, debes enfocarte en tu propio camino y confiar en que el universo hará lo que tiene que hacer en su debido tiempo. Aquí entra la parte más difícil, la paciencia. A menudo queremos ver que la justicia se haga de inmediato, pero el karma no siempre funciona bajo nuestros plazos. Es un proceso, a veces lento, pero infalible. Sigmund Freud ya nos hablaba de esto cuando explicó que los deseos inconscientes, si no se manejan, tienden a manifestarse en comportamientos autodestructivos. Quien te traiciona probablemente ni siquiera sea consciente de que está sembrando su propia destrucción, pero eso no significa que no esté ocurriendo. A nivel psicológico, cuando alguien te traiciona, está abriendo una puerta al caos en su propia vida. Puede que no lo veas, pero la culpa, la ansiedad y la inseguridad empiezan a consumirlos desde adentro. Aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes del karma, lo que sembramos, cosechamos. Si alguien siembra traición, cosechará desconfianza. Si siembra dolor, cosechará sufrimiento. Y esta es la razón por la que tú no necesitas hacer nada. El karma es una ley universal que no falla. Déjame hacerte una segunda promesa. Si aprendes a soltar y dejas que el karma haga su trabajo, tu vida empezará a mejorar. ¿Sabes por qué? Porque estarás liberándote de una carga emocional que no te pertenece. Esa traición no define quién eres tú, define a la persona que te traicionó. Y cuando lo entiendas, te darás cuenta de que no hay nada más poderoso que seguir adelante con tu vida, dejando que el universo se encargue del resto. Y ahora quiero que te imagines una situación. Una persona que te traiciona, ya sea un amigo, una pareja o un colega, sigue con su vida como si nada. Al principio, parece que todo les va bien. Siguen adelante, obtienen lo que querían. Pero, poco a poco, empiezan a ocurrir pequeñas cosas, una relación que no funciona, un proyecto que fracasa, problemas de salud que empiezan a aparecer de la nada. Todo esto es la manifestación del karma. No necesitas verlo para saber qué está ocurriendo, porque el karma siempre actúa en su propio tiempo y de maneras que a menudo no comprendemos. Así que, si estás pasando por una traición, quiero que te lleves esto en mente, la justicia llegará, aunque no la veas de inmediato. Mientras tanto, tu única tarea es aprender la lección, soltar el rencor y seguir adelante con tu vida. Porque el mayor error que puedes cometer es quedarte atrapado en el resentimiento, esperando que el otro pague por lo que te hizo. El karma ya está trabajando, y lo mejor que puedes hacer es confiar en ese proceso. Ahora que entiendes esto, vamos a pasar a una historia real que ejemplifica perfectamente lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Listo para conocerla? Vamos allá. Vamos a contar una historia. Una que cegaramente resonará contigo, porque muestra de manera clara y precisa cómo actúa el karma cuando uno decide soltar el control y dejar que el universo haga su trabajo. Esta es la historia de Laura, una mujer que confiaba plenamente en su pareja, con quien compartió años de vida y planes a futuro. Laura creía en la bondad de las personas, en la lealtad y, sobre todo, en el respeto mutuo que creía tener con él. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió la traición más dolorosa. Su pareja había estado engañándola durante meses con alguien que consideraba su amiga. La primera reacción de Laura fue lo que muchos de nosotros sentimos en situaciones similares, rabia, tristeza y un profundo deseo de venganza. ¿Cómo era posible que alguien a quien le había entregado todo la hubiera traicionado de esa manera? Durante semanas, Laura no podía dejar de pensar en cómo devolver el golpe, en cómo hacerle sentir el mismo dolor que ella estaba atravesando. El rencor comenzó a consumirla, afectando su trabajo, sus relaciones con otras personas e incluso su salud física. Pero un día, mientras hablaba con una amiga de confianza, esa amiga le dio un consejo que cambió su vida. No necesitas hacer nada, el karma ya está en camino. Al principio, Laura no quiso escuchar. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras su ex seguía adelante con su vida sin sufrir consecuencias? Sin embargo, algo en esas palabras resonó en ella. Tal vez, solo tal vez, la venganza no era la solución. Tal vez el universo ya tenía un plan en marcha y su única tarea era soltar ese dolor y seguir adelante. Laura tomó una decisión difícil, pero poderosa. Decidió soltar. No buscó venganza, no hizo nada para dañar a su expareja ni a su ex amiga. Simplemente se enfocó en sanar sus propias heridas, en reconstruir su vida y en rodearse de personas que realmente la valoraban. Empezó a practicar el autocuidado, a dedicarse tiempo a sí misma y a concentrarse en sus metas personales. Poco a poco, empezó a sentir una paz que no había sentido en mucho tiempo. Y mientras tanto, sin que ella lo supiera, el karma estaba actuando en segundo plano. Unos meses después, Laura se enteró de algo que la sorprendió, pero no la hizo sentir alegría ni venganza, solo una confirmación de lo que ya sabía, la relación entre su expareja y su amiga se había desmoronado. Lo que había comenzado como una aventura secreta terminó en desconfianza, peleas constantes y una ruptura dolorosa para ambos. Las mentiras y la traición que habían sembrado entre ellos ahora los había destruido. Laura no había tenido que hacer nada, el karma simplemente hizo su trabajo. Este es un ejemplo claro de cómo el karma actúa cuando decides soltar. En lugar de gastar tu energía en vengarte o tratar de forzar una justicia inmediata, permites que el universo tome el control. Laura, al soltar el rencor y enfocarse en su propio bienestar, no solo evitó más dolor para sí misma, sino que permitió que la justicia kármica siguiera su curso natural. Pero aquí viene lo más importante de la historia de Laura, y es lo que quiero que te lleves hoy. El karma no solo actúa en la persona que te traiciona, también actúa en ti. Al soltar, Laura no solo vio cómo su ex y su amiga enfrentaban las consecuencias de sus acciones, sino que ella misma comenzó a atraer cosas positivas a su vida. Nuevas oportunidades surgieron, conoció a personas que la apoyaron de verdad y, lo más importante, recuperó la paz que había perdido. ¿Ves cómo funciona? El karma es un ciclo. No solo castiga a quien hace daño, también recompensa a quien decide avanzar y no quedarse atrapado en el rencor. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto o dispuesta a seguir el camino de Laura? ¿A soltar ese dolor y permitir que el karma haga su trabajo, mientras te enfocas en lo que realmente importa, tu bienestar? ¿Puede ser una decisión difícil, pero te aseguro que es la más sabia? Si te quedas atrapado en el resentimiento, solo prolongarás tu propio sufrimiento. Pero si decides soltar, no solo te liberas del dolor, sino que también te abres a un mundo de nuevas posibilidades. Laura no es una heroína ficticia, es una persona como tú, que decidió cambiar su enfoque y confiar en algo más grande que ella misma. Y tú puedes hacer lo mismo. No se trata de ser indiferente al dolor que sientes, sino de reconocer que el rencor no es la solución. Soltar es. El karma se encargará del resto. Así que, ahora que has escuchado esta historia, quiero que te hagas una pregunta muy importante, ¿qué prefieres? ¿Seguir atrapado en el dolor de la traición o soltar y permitir que el karma haga su trabajo? Solo tú tienes la respuesta. Y recuerda, el karma siempre actúa. Ahora que conoces la historia del aura y cómo el karma actuó de manera natural, es momento de hacer un análisis más profundo de cada uno de los eventos que vivió. Esto no solo te ayudará a entender mejor cómo funciona el karma en situaciones de traición, sino también a reflexionar sobre qué acciones puedes tomar para manejar tus propias experiencias de forma más sabia y consciente. Cuando Laura descubrió la traición, su primera reacción fue completamente normal, rabia, tristeza y un deseo de venganza. Este es el primer momento clave, el momento en que las emociones toman el control y te empujan a actuar de forma impulsiva. Aquí es donde muchas personas cometen el error de buscar revancha inmediata, porque creen que es la única manera de equilibrar la balanza. Pero atento, porque esto es algo que olvidas, la venganza no te devuelve la paz, solo prolonga el ciclo de dolor. En este punto, Laura hizo algo crucial, algo que cambió el rumbo de su historia, decidió detenerse y pensar antes de actuar. Aquí entra la importancia de la pausa. Cuando sientes que todo se desmorona, la reacción natural es querer hacer algo de inmediato para corregir la injusticia. Pero a veces, la respuesta correcta es no hacer nada en ese momento. Laura se dio cuenta de que la venganza no la haría sentir mejor, y fue entonces cuando se abrió la puerta para que el karma comenzara a actuar. El siguiente paso en la historia de Laura fue buscar el apoyo de una amiga. Esto es clave porque muchas veces, cuando atravesamos una traición, tendemos a aislarnos. Creemos que nadie más puede entender lo que estamos sintiendo. Pero el hecho de hablar con alguien de confianza, alguien que te pueda dar una perspectiva externa, puede ser lo que necesitas para tomar una decisión más sabia. La amiga de Laura le recordó una verdad que, a veces, olvidamos, no necesitas hacer nada para que el karma actúe. El universo se encargará de equilibrar las energías. Aquí surge otra lección importante, el karma no requiere tu intervención. Al decidir no buscar venganza, Laura no solo evitó empeorar su situación, sino que también se liberó del peso emocional que conlleva vivir con rencor. Esta es la parte del proceso donde el karma comienza a trabajar en segundo plano. Mientras Laura se enfocaba en sanar, la otra parte, su expareja y su examiga, comenzaron a experimentar las consecuencias de sus acciones. Lo que parecía una victoria para ellos, pronto se desmoronó en forma de desconfianza y peleas constantes. Ahora, hablemos de lo que ocurrió durante ese tiempo de sanación. Laura no se quedó simplemente esperando a que el karma hiciera su trabajo, ella tomó el control de su vida de una manera que tú también puedes hacer. Se enfocó en su bienestar emocional, en su crecimiento personal, y dejó de lado cualquier deseo de control sobre lo que les pasaría a quienes la traicionaron. Esto es fundamental, porque el karma no solo actúa sobre quienes te hicieron daño, también actúa sobre ti. Al liberar su mente del rencor, Laura abrió la puerta para que cosas buenas comenzaran a llegar a su vida. Y aquí viene una verdad que cambia todo, el karma no solo castiga, también recompensa. Mientras más te enfocas en tu propio bienestar, en tu propia paz mental, más espacio dejas para que el universo te envíe cosas buenas. Laura empezó a notar cambios en su vida. Nuevas oportunidades profesionales, amistades verdaderas y una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. El karma, en su forma más pura, no es solo una ley de castigo, es una ley de equilibrio. Te devuelve lo que has dado. Y Laura, al soltar el rencor y enfocarse en su propio crecimiento, comenzó a recibir eso mismo de vuelta. En cambio, su expareja y su ex amiga comenzaron a vivir las consecuencias de sus actos. Aquí es donde vemos cómo el karma opera en el tiempo correcto. La relación que habían construido sobre una base de mentiras y traición no pudo sostenerse. Y, tal como suele ocurrir en estos casos, el caos que habían sembrado entre ellos mismos terminó destruyendo lo que creían que habían ganado. Esta es una lección que no puedes olvidar. Lo que se construye sobre mentiras siempre se desmorona. Ahora, quiero que pienses en cómo Laura manejó cada uno de estos eventos. No se trataba solo de dejar que el tiempo pasara, se trataba de tomar una decisión consciente de soltar y confiar en el proceso. Esto es algo que tú también puedes hacer. Cuando te enfrentas a una traición, la respuesta no es buscar venganza, sino aprender a soltar. Y aquí es donde está la verdadera enseñanza. El karma no se apura, pero nunca olvida. No necesitas ver cómo se desmorona la vida de quienes te traicionaron, porque el universo ya se está encargando de ello. Tú, por tu parte, solo necesitas seguir avanzando. Llegamos a la parte final del análisis, y aquí es donde quiero que tomes acción. ¿Qué puedes hacer para soltar el rencor y dejar que el karma haga su trabajo? Primero, date permiso para sentir lo que estás sintiendo. No se trata de negar el dolor, sino de procesarlo de manera saludable. Segundo, enfócate en ti. Laura no encontró paz hasta que decidió que su vida valía más que quedarse atrapada en una traición. Y tercero, confía en que el karma actúa de maneras que no siempre entendemos, pero que siempre equilibran las energías. Ahora que hemos llegado al final de este video, quiero aprovechar para recomendarte algo que realmente puede cambiar la forma en que enfrentas no solo las traiciones, sino cualquier reto emocional en tu vida. Los cursos de Rolando Goicochea. Si has sentido que necesitas herramientas para sanar tus heridas, soltar el rencor y mejorar tu bienestar emocional, los cursos de Rolando son una opción increíble. Rolando Goicochea es un experto en desarrollo personal y crecimiento emocional, y sus cursos están diseñados para ayudarte a comprender mejor tus emociones, a liberarte del dolor del pasado y a encontrar la paz interior. Ya hemos hablado mucho sobre la importancia de soltar y confiar en el proceso del karma, pero a veces necesitamos una guía más profunda, y aquí es donde entran los cursos de Rolando. Estos te enseñarán cómo gestionar tus emociones, mejorar tus relaciones personales y fortalecer tu autoestima para que no te quedes atrapado en el resentimiento y puedas avanzar hacia una vida más plena. Además, lo que hace que los cursos de Rolando sean especiales es su enfoque práctico. No solo son teoría, son herramientas que puedes aplicar en tu vida diaria para que empieces a ver cambios reales. Si te ha resonado lo que hemos hablado hoy sobre el karma, la traición y cómo avanzar, te recomiendo que les eches un vistazo. Y no te preocupes, he dejado los enlaces directos a sus cursos en el primer comentario de este video para que los tengas a mano y puedas explorarlos cuando quieras. Recuerda que todo lo que haces hoy afecta tu mañana. Tomar acción en tu crecimiento personal es la mejor inversión que puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Así que, si estás buscando una forma de sanar y avanzar, los cursos de Rolando Goicochea pueden ser justo lo que necesitas. Ahora, como siempre, quiero invitarte a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esta lección sobre el karma? ¿Te ha ayudado de alguna manera? ¿Estás listo para soltar y permitir que el universo haga su trabajo? Quiero saber tu opinión y recuerda, el enlace a los cursos de Rolando Goicochea te estará esperando en el primer comentario. Nos vemos en los comentarios. Ahora que hemos llegado al final de este video, quiero aprovechar para recomendarte algo que realmente puede cambiar la forma en que enfrentas no solo las traiciones, sino cualquier reto emocional en tu vida. Los cursos de Rolando Goicochea. Si has sentido que necesitas herramientas para sanar tus heridas, soltar el rencor y mejorar tu bienestar emocional, los cursos de Rolando son una opción increíble. Rolando Goicochea es un experto en desarrollo personal y crecimiento emocional y sus cursos están diseñados para ayudarte a comprender mejor tus emociones, a liberarte del dolor del pasado y a encontrar la paz interior. Ya hemos hablado mucho sobre la importancia de soltar y confiar en el proceso del karma, pero a veces necesitamos una guía más profunda y aquí es donde entran los cursos de Rolando. Estos te enseñarán cómo gestionar tus emociones, mejorar tus relaciones personales y fortalecer tu autoestima para que no te quedes atrapado en el resentimiento y puedas avanzar hacia una vida más plena. Además, lo que hace que los cursos de Rolando sean especiales es su enfoque práctico. No solo son teoría, son herramientas que puedes aplicar en tu vida diaria para que empieces a ver cambios reales. Si te ha resonado lo que hemos hablado hoy sobre el karma, la traición y cómo avanzar, te recomiendo que les eches un vistazo. Y no te preocupes, he dejado los enlaces directos a sus cursos en el primer comentario de este video para que los tengas a mano y puedas explorarlos cuando quieras. Recuerda que todo lo que haces hoy afecta tu mañana. Tomar acción en tu crecimiento personal es la mejor inversión que puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Así que, si estás buscando una forma de sanar y avanzar, los cursos de Rolando Goicochea pueden ser justo lo que necesitas. Ahora, como siempre, quiero invitarte a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esta lección sobre el karma? ¿Te ha ayudado de alguna manera? ¿Estás listo para soltar y permitir que el universo haga su trabajo? Quiero saber tu opinión y recuerda, el enlace a los cursos de Rolando Goicochea te estará esperando en el primer comentario. Nos vemos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!